Hola, Augusto, te escuchamos atentamente. Parecés muy disfrazado hoy. Te queda bien el gorrito ese. Yo me lo pongo para cuando me baño. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Un gusto saludarla hoy. Y como verá, estamos cumpliendo al pie de la letra los que son los requisitos de higiene y seguridad para estar en esta planta de San Fernando, de la empresa GSK, que es una empresa que ya tiene más de 90 años en el país, una multinacional que se dedica a la producción de productos farmacéuticos y de cuidado personal. Y hoy estamos acá para la puesta en marcha de una nueva línea de producción de córega, que es un adhesivo en crema que se utiliza para la fijación de prótesis dentales y que requirió una inversión de 100 millones de pesos entre la maquinaria que se trajo y la obra civil y que nos va a permitir, a partir de la política de administración del comercio que lleva adelante el gobierno, sustituir importaciones por alrededor de 2 millones de dólares para que este producto ahora se abastezca al mercado interno desde esta planta. Pero no solo también se va a abastecer el mercado interno, sino que también se va a exportar por alrededor de 4 millones de dólares de este producto a diferentes países de la región y va cuando esté plenamente utilizada la capacidad de esta planta a producir 30 millones de unidades de pomos de este producto. Para concluir, y si a usted le parece, le paso con Diego González Monín, que es el gerente comercial para Argentina de la empresa. Un hecho muy importante es que esta planta, esta línea de producción, es la única por fuera del Reino Unido, de Irlanda, que va a producir este producto en el mundo y tiene que ver, por supuesto, con las condiciones que ofrece la Argentina para poder no solo sustituir importaciones, sino también ser una plataforma de exportaciones para la región de un producto que solo se fabrica en el Reino Unido.